¿Tú? ¿Primera dama? Así es. ¿Por? ¿Es en serio, Eusebio? ¿No pudiste conseguir a otra mujer con un poco más de clase? Oiga, ¿y a usted qué le pasa? Yo no le he faltado el respeto, así que no me venga a minimizar. Y mucho menos ahora, que pronto va a tener que saludarme con el respeto que mi cargo merece. Mira, mocosa arribista, no sé de qué hueco saliste, pero aquí no pintas nada. Así que será mejor que te consigas otro sugar daddy, porque Eusebio de Sousa ya tiene una esposa. Yo. Un momento, Patricia. Eusebio, yo me puedo defender sola. Mire, señora, yo no pienso discutir con usted. Por lo que he escuchado hasta el momento, usted fingió estar muerta. Eso quiere decir que ahora no existe. Cariño, se ve que lo único que tienes es cuerpo. Porque cerebro, nada. Eusebio, no puedo creer que pienses que esta mujer puede ser tu primera dama. Yo creo que te va a traer más problemas que soluciones. Imagínate. Tú y ella, del brazo, en el Club Nacional. ¿Qué vas a hacer? ¿Que la vas a meter a clases con Frida Holler? Y te advierto que la clase no se aprende de la noche a la mañana. No. Además, hay cosas que no se aprenden. Se nacen con ellas. Sí, Patricia. Tienes razón. Tú aún eres mi esposa. Eusebio. Tú y yo tenemos un trato. Pensé que eras un hombre de palabra. Pensaste mal, Mabel. Mabel, yo soy un hombre de palabra. Pero jamás imaginé que mi difunta esposa fuera a resucitar de esta manera para buscarme. Eusebio, si tú no cumples con lo que me prometiste, en este mismo momento voy y le cuento todo a la prensa. Mabel, yo soy un hombre de palabra. Mabel, yo soy un hombre de palabra.